En este video, explicaremos los pasos necesarios para realizar la instalación en seco de puertas de exterior con marcos de chapa. Para comenzar, verifique la continuidad hidrófuga del muro con la puerta. Es importante que los revoques y las carpetas estén correctamente terminados y secos para evitar daños en el proceso de instalación de la puerta. Luego, con la ayuda de una plomada y un metro, realice la verificación previa de las dimensiones y rectitud del vano. Realice un chequeo inicial del funcionamiento de la puerta. A continuación, necesitará tacos de madera de dimensiones que puedan caber en la parte interior del marco. Deberá ponerlos en tres puntos por pierna y aproximadamente a la altura de las bisagras. Para ello, necesitará la ayuda de un martillo y silicona. Primero, aplique la silicona en la cara interior del marco y luego calce firmemente el taco con el martillo. Necesitará un atornillador y un taladro. Para evitar dificultades, marque la chapa en la posición de los tornillos con una mecha fina. Ahora, ya puede hacer las seis perforaciones a la altura de los tacos de madera previamente colocados. Recuerde fresar las perforaciones para evitar que luego sobresalga la cabeza del tornillo. Debe quitar las riendas inferiores del producto, así como también todo elemento externo que se encuentre sujetando la abertura. Ya puede presentar y colocar el producto en el vano. Recuerde realizar la instalación sin retirar la hoja del marco. La carpintería debe alinearse al filo interior del muro y deben quedar entre 5 y 7 milímetros de luz en el perímetro, dependiendo del estado general del vano. Luego, acuñe el marco al vano en los vértices. Para trabajar, será necesario abrir la hoja, de modo que asegúrese de acuñarla para mantener la correcta posición. Ahora, tenga en cuenta que debe contar con los tornillos y los tarugos apropiados. Debe hacer las perforaciones en la pared a través de los agujeros correspondientes hechos previamente en el marco. Hágalo primero solamente en una de las piernas. Prepare los tarugos en los tornillos y colóquelos. A continuación, controle plomo y rectitud del marco para verificar la correcta posición, y si hay alguna desviación, puede corregirla ahora. Finalmente, perfore y atornille en la otra pierna. Controle la luz entre la hoja y el marco en la parte superior. Ahora, necesitará espuma de poliuretano y silicona. Se recomienda poner una protección en el suelo para evitar posibles deterioros del mismo. Antes de aplicar la espuma de poliuretano, humedezca el espacio entre el marco y el vano con agua, utilizando un pulverizador. Rellene con espuma de poliuretano, teniendo en cuenta que la espuma duplica su volumen durante el secado. El tiempo de endurecimiento es de aproximadamente 4 horas, luego del cual tendrá que recortar los excesos de espuma que hayan desbordado. Para finalizar, selle las juntas del lado exterior e interior con un cordón de silicona, de manera de evitar filtraciones que dañen el producto. De esta manera, quedará lista la instalación en seco de su puerta de exterior con marco de chapa.